¿Cuál es el objetivo de jugar en cualquier posición del Mundial? Estaré dispuesto a enfocar en cualquier posición del Mundial. Lo que quiero es estar en el Mundial, disfrutar de mi selección, de mi país y de mis compañeros que pienso que van a ser un gran Mundial. Cambiar el chip de la gente que tuviera otro concepto de lateral, que el lateral también podría interferir en el juego ofensivo de un equipo. Yo pienso que esta es nuestra característica de fútbol brasileño, jugar al ataque es nuestra fuerza. Yo pienso que en esa posición no hemos tenido referentes en la selección brasileña y tratamos de perseguir estos pasos de esta gente que tan grande ha sido para el fútbol y la selección brasileña. Yo pienso que es una manera diferente de ver esa posición y poco a poco vamos cambiando un poco el concepto que tienen los europeos. El más grande fue Cafú. Para mí sí. ¿Y el más grande hoy? El más grande hoy es muy difícil, para mí sí que se ha dado a fútbol más grande. Argentina tiene una cosa que me encanta muchísimo, que es su forma de competir. Y en el Mundial requiere muchísimo esto. Porque es una competición muy corta, donde no solo la calidad va a llegar a una final, va a llegar a disfrutar de ese Mundial, sino que las ganas que tengan, el trabajo que tengan. Yo pienso que Argentina, posiblemente, es una de las candidatas también a estar en eso, porque sabe competir muy bien. Cuando tú sabes competir muy bien, puedes llegar muy lejos, y sobre todo si tienes a Messi. Yo pienso que hacer comparaciones es muy difícil, porque hoy en día el fútbol está tan equilibrado, que un jugador solo no te puede ganar todos los partidos. Uno u otro igual sí, pero todos no. Yo pienso que para que Messi sea grande hay que tener otros factores, como un equipo como el Barcelona, que le ayude a ser el más grande. El Mundial tiene tiempo para juntar al grupo, para hacer una piña, para preparar los partidos. Nos vamos a estar harta de vernos uno al otro. Yo pienso que todo puede cambiar en el Mundial. Yo pienso que siempre que hay uno de favoritos han vuelto antes.